En el piquiteadero La Madrina se matan alrededor de 10 marranos por día. Cáquesa es un municipio que se encuentra situado en el oriente del departamento de Cundinamarca. Basa su desarrollo económico en las actividades agropecuarias y de agricultura, aunque existe cierta presencia de otras actividades comerciales que constituyen los sistemas productivos, como lo son la venta del piquete, haciendo de Cáquesa el municipio que más representa la venta de este producto a nivel nacional. Doña Carmen Rosa es una de las mayores exponentes en Cáquesa del piquete. Desde hace ya 33 años ha venido dejando un legado tradicional dentro de esta instalación, la más importante de todo Cáquesa. No obstante, el piquete requiere de un proceso que incluya a muchas personas, como lo son los matarifes. Después de que los matarifes terminan con el corte de la carne que se va a almacenar dentro de los refrigeradores, dan paso al inicio de la creación de la morcilla, parte fundamental del piquete. Las rellenas se hacen con este arroz cocinado, se hace un guiso de cebolla, ajos, cominos, sal, se le echa sangre, se le echa manteca, después se revuelve. La sangre sale del mismo marrano. Esto es con un palo de legado y la voltean y ya quedan al revés, se toca lávela, 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 lávela. Muchas veces se lava con alta sal, con limón, unas hierbas que venden para echarles ahí para que no van a quedar sabiendo nada. Después se meten allá en una caneca y se dejan bien lavadas con sal y todo. Con el embudo. Usted coge un embudo así y le mete la comida aquí al embudo y con un palo, con una de esas le embute y ahí va pasando la tipa. Una vez finalizado el proceso de embutido de la morcilla, el siguiente paso a proceder es la cocción y la fritura de los diferentes alimentos que terminan acompañando el piquete. Y finalmente, cuando el proceso está totalmente terminado, los habitantes del pueblo y los visitantes de Cáqueza aprovechan para disfrutar de las características gastronómicas del patrimonio del municipio. Así como doña Carmen Rosa heredó un legado cultural de Cáqueza, yo trabajé en un piqueteero y aprendí. Ella está transmitiendo patrimonio a través de la herencia cultural. Cáqueza.